Estamos acompañados por Julián Scher, escritor del libro Desaparecido Raging. Vamos a estar contando y nos va a relatar todo lo que fue este libro y cómo se fue preparando y gestando toda la idea del libro y toda la investigación que se llevó. Saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, señor Julián Scher? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos acá y ni hablarse de picada. No, el olor es tremendo, ¿no? Se va porque también los vamos a saludar, que nos está acompañando, como siempre, Francis Picada, agasajando a nuestros invitados, así que... Está recién hecha, me venía quemando en el camino. Se siente que está recién hecha. Me va a costar concentrarme, es lo único que ha hecho. Bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo para que así suceda. ¿Cómo arrancó todo este sueño? Estamos hablando con Julián Scher, que nos está acompañando en el estudio, autor de Desaparecidos Racing. Los Desaparecidos de Racing. Los Desaparecidos Racing, le saqué todos los artículos. Es que usted se los sacó por las redes sociales y a mí me quedó ahí. Las redes sociales te limitan la cantidad de caracteres y uno se tiene que acomodar un poco. Bueno, ¿cómo surgió todo este proyecto? Para los que no lo saben, Julián, estás en todo lo que tiene que ver con la recuperación del material histórico de Racing. No sé si eso te ayudó o no a gestar un poquito la idea del libro. En realidad el libro es previo a lo que vos estás comentando, que es el desarrollo del archivo histórico en Racing, que es un proyecto comandado por el Departamento de Prensa del Club, para intentar recuperar el patrimonio histórico del Club. Sufrió años de muy malas administraciones, la quiebra, el gerenciamiento, por ende se perdieron un montón de cosas. Y con el trabajo de los socios y de los hinchas, se está hace un año iniciando un proceso de recuperación y de modernización para que esos instrumentos puedan tener fines culturales y educativos y estén al alcance de cualquiera. Lo que sí me nutrió el archivo para el libro, retomando un poco lo que vos decías, es de algunos materiales fotográficos que tienen que ver con la historia del club y demás, que el archivo histórico se pudieron usar y que están presentes en el libro. La investigación de los desaparecidos de Racing comenzó hace aproximadamente dos años. Un poco a mí siempre me llamó la atención que el fútbol, una identidad afectiva determinante y muy potente para millones de personas en este país, hubiera contribuido poco o mucho menos de lo que su potencial le permitía suponer a la construcción de la memoria, de la verdad y de la justicia. Entonces, un poco convirtiendo la frase de Jorge Valdano, el campeón mundial del 86, que dice que el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante, yo intenté pensar alguna fórmula para usar al fútbol como una excusa para hablar de lo verdaderamente importante para mí, que es el genocidio que sufrió el país desde mediados de la década del 70. Juli, un trabajo del archivo histórico y el poder recuperarlo, que si bien mucha gente no lo sabe y si bien tiene que ver en este caso con Racing, se viene haciendo hace mucho tiempo ya y es un trabajo que si bien mucha gente no lo sabe, volviendo a eso, en este caso da sus frutos con este libro y también demuestra el sentido de pertenencia hacia esto que se ha generado. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que los clubes en la Argentina forman parte de una tradición de que son de la gente, digamos. Nacieron hacia fines del siglo XIX como una posibilidad de que la gente hiciera su vida con otra gente y son todavía percibidos en estas discusiones que han reaparecido en el último año y medio de si se pueden privatizar, gerenciar, además en el sentido común los clubes son de la gente. Trasladado esa noción a un ámbito más legal o administrativo, los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro cuyos únicos dueños son sus socios. Si nosotros tenemos la certeza, como pude comprobar yo en la investigación del libro, de que los clubes, en este caso Racing, pero corre para cualquiera, tienen socios desaparecidos, me parece que eso invalida que los clubes puedan decir que no fueron víctimas del genocidio, porque si tienen miembros legales, los hinchas podríamos decir que son una especie de miembros afectivos, pero los socios son miembros legales administrativos. Sí, porque aportan desde su cuota y desde su lugar la construcción del... Son los dueños del club, digamos. Estatutariamente funciona así, por ende si los clubes tuvieron socios desaparecidos, fueron víctimas del genocidio como un montón de instituciones y como toda la sociedad, solamente que son pocos los clubes que han dado este salto cualitativo y se han admitido como víctimas del genocidio. Sí se puede rescatar una de las tribunas de defensores de Belgrano que se llama Marco Zucker o el trabajo que hicieron algunos socios de Argentinos Junior para colocar una plaqueta en homenaje a los socios desaparecidos o el hermoso mural que está en una de las esquinas de la cancha Old Boys, pero no demasiado más. Me parece que un poco el sentido de este libro es interpelar al fútbol en general y a los clubes en particular sobre el rol que pueden y o que deben jugar en la construcción de memoria, verdad y justicia. También es un poco desde una búsqueda personal, ¿no? Porque no había, no sé si vos encontraste desde Racing algún documento que dé cuenta de esta situación, de estos hinchas que tenían su lugar. Digo, yo cuando me empezaste a contar un poco del libro, yo lo que pensé son 11 butacas vacías. Son 11 butacas que todos los domingos se llenaban, se sentaban y uno iba, generalmente, sobre todo en Racing, que además son mucho más cabuleros. Es el lugar, es el sentido de pertenencia donde más uno se encuentra. Y me parece que es donde quizás más la falta se ve. En ese momento yo me puse a pensar y son 11 butacas vacías, son 11 personas que ocupaban todos los días y tenían su ritual, que iban a la cancha, que saludaban siempre a las mismas personas, que se encontraban con los mismos hinchas, que siempre debatían por lo que es el folclore del fútbol. ¿Había desde Racing alguna documentación, alguna forma de demostrar o de pensar o que en algún momento se preocupó, no hablando de dirigentes o de personas puntuales, digo, pero en esta situación? No, no, ni en Racing ni hasta donde sea, en casi ningún club. Como te digo, son honrosos pero escasas las excepciones y me parece que un poco tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, con cierto relato mítico de que el fútbol no tiene nada que ver con otras cosas cuando es absolutamente mentira eso y está comprobado a cada paso con los vínculos con el poder económico, con el poder político, con las fuerzas de seguridad. Me parece que el fútbol sí puede funcionar, así como pudo funcionar, si nos citamos al Mundial 78 sobre el que sí hay algunos buenos estudios o sobre lo que ocurrió en el Mundial 82 hacia el silencio o hacia ciertas complicidades, creo que también puede funcionar como un gran anzuelo como una gran excusa para que gente más grande, más joven, que por distintas circunstancias ha quedado alejada de ciertas temáticas, pueda usar al fútbol como una excusa para seguir construyendo conciencia sobre lo que ocurrió en la Argentina. Sí, además un tema que no pasa nunca, que está muy arraigado en el interior de cada argentino más allá y sobre todo la gente que lo ha vivido de cerca, gente de esa generación y por eso, por lo menos a mí particularmente, desde que vi que salía el libro y ya a través de que se fue difundiendo la buena aceptación, imagino, que ha tenido no solo de la gente sino también de los colegas, porque más allá de que sea con nombre en alusión a Racing, trascendió obviamente todos los clubes y en la gente tuvo una buena aceptación. Sí, sí, por suerte, como vos decías, suponemos que habrá gente a la que le joda o le rompa las pelotas que se siga escribiendo y que se use al fútbol para decir determinadas cosas pero bueno, creo yo que es un sector minoritario de la sociedad y que hay que seguir dando esa disputa de sentido más allá de los repudiables fallos de la Corte Suprema o de ciertas afirmaciones que puedan hacer determinados funcionarios o lo que fuera. Me parece que en este libro lo que se intenta rescatar es justamente un poco la idea de que todos estos casos y todos los casos que aún no se contaron a partir de la pasión por el fútbol, específicamente por Racing y la pasión por la política o por el compromiso social, digamos. Creo que la identidad, así como un montón de cosas cambiaron en la Argentina en los últimos 40 años, creo que el sentimiento que es lo que le pasa en el corazón a un hincha es bastante similar, digamos. Y me parece que esa es una buena manera para que se pueda entender desde la condición humana, desde la complejidad y desde la profundidad a partir de historias individuales qué es lo que ocurrió en la Argentina en ese tiempo. Y además lo interesante y lo lindo es repensar en cómo se vuelve a llenar el significante, ¿no? En este caso, no me voy a poner muy teórica, digamos. Pero para mi mamá, por ejemplo, el fútbol son, y uno lo ha escuchado un montón de personas diciendo, son 22 bobos corriendo atrás de una pelota. ¿Sí? ¿No? Porque es una frase que muchos hemos escuchado. Y la realidad es que empieza, a ver, con este tipo de acciones, con esta investigación que es muy buena y muy completa, se demuestran no estas cosas, que no es simplemente eso. Hay mucho más atrás de lo que tiene que ver justamente con el fútbol y es esto que vos decís, ¿no? Cómo están unidos a través de determinados sentimientos y cuestiones. Muchas personas que quizás no se conocen, pero se encuentran todos los fines de semana en el mismo lugar. No, es que el fútbol es una... como juego pueden ser 22 tipos corriendo, o 10 y juegan abajo de una autopista y tienen que ganar... Es no entender... decir eso es no entender todo el resto. Pero el fútbol, claro, es un fenómeno que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con, sobre todo, con un arraigo popular en la Argentina determinante y ha sido un error, me parece teórico, que se va rectificando, porque por suerte hay cada vez más cosas escritas y pensadas en torno al fútbol. Creo que un poco el libro, como decía Johnny, tuvo una buena difusión, una buena aceptación, porque hasta donde yo pude investigar no hay hasta el momento escritas cosas sobre clubes y dictaduras. Y hay cosas muy interesantes sobre los deportes y la dictadura, sobre los deportistas, sobre el Mundial 78, pero faltan estudios sobre los clubes. Y me parece que, bueno, si bien este no es un libro que recopila 11 historias de hinchas de Racing desaparecidos, 11 porque es un número muy emblemático para el fútbol, que tiene que ver con la posibilidad de jugar en equipo, de compartir un rato con otros de alegrías, creo que empezarán a llegar análisis institucionales y de distintas disciplinas, que piensen qué pasó con el fútbol, por qué el fútbol hizo y dijo menos de lo que podría haber dicho sobre lo que ocurrió en la Argentina. Yo sé que hay gente que está investigando y creo que esto es una puerta para que los clubes puedan repensar y puedan discutir cuál tiene que ser su rol al respecto. El 11 es un número, para el fútbol y para el que ve y consume, claramente es un número muy particular, ¿no? Son las 11 personas que defienden los colores de nuestros clubes. Te encontraste con muchos más casos, ¿cómo hiciste esa segmentación o cómo decidiste? Bueno, cuando yo comencé con la investigación de los desaparecidos de Racing, conocía solamente dos historias, la de Roberto Jorge Santoro, un sensacional poeta, un gran militante que llegó a tal punto era su fanatismo que se escapó de la luna de miel para ir con sus amigos a ver a Racing y después tratar de retomar el ritmo de... Esas cosas las hacen las hinchas de Racing nada más. Y el caso de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, referente de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también tiene su historia, le tiró una gallina a River, un clásico en el 69, adentro de la cancha, cuando salía el equipo de River en la cancha de Racing para cargarlos por el apodo posterior a la pérdida de la Copa Libertadores. Con esas dos historias nada más me propuse como objetivo poder conseguir 11, poder escribir 11 biografías a partir de testimonios de gente que hubiera conocido a estos compañeros desaparecidos, porque me parece justamente que 11 es un número muy emblemático en el fútbol, es la posibilidad de jugar en equipo, de compartir un rato de felicidad con los otros. A medida que fueron transcurriendo la investigación, aparecieron más casos, pero digamos, estaba como decidido ya en cortar en 11, así que los otros 10 casos figuran en la introducción y seguramente se podrán escribir sus historias más adelante. Para ser justos, ¿eran los primeros 11 que llegaste a encontrar? Sí, sí, ese fue el criterio. Cuando tuve 11... Bueno, después ahora podés hacer la segunda edición con los segundos 11, ¿no? Puede ser, todas las historias la verdad es que merecen ser contadas y también son interesantes. Acá la verdad es que eran las primeras 11 que encontré y que pude llevar adelante porque todas las historias están construidas a partir de los testimonios de quienes los conocieron. Claro. Juli, importante imagino también, y cortito, la presencia de ya sea amigos, familia, a lo largo de este proceso apoyando lo que es la creación de los desaparecidos de Racine. También mensaje de Matías Petrone, un colega mío que... Un gran amigo, un gran amigo. ...está escuchando del otro lado. Dice, es un placer poder disfrutar bien de cerca las creaciones de Julián como el mejor enganche de cada vez que hace además en el fútbol. Su imaginación no tiene límites. Celebro la publicación de los desaparecidos de Racine y sus fines. Saludos, Mati Petrone. Un gran amigo, un gran amigo, un muy buen periodista. Está escuchando del otro lado también. ¿Cómo tomó, estamos en vivo acá con la presencia de Julián Scherr, el autor de Los Desaparecidos de Racine, ¿cómo tomó la familia, los allegados de estas 11 historias que escribiste? Cuando vos, digo, me imagino, le tocaste la puerta o llamaste por teléfono a Tati Almeida, Tati voy a escribir este libro. ¿Cómo fue la recepción de esta idea, de este proyecto que es, como ya lo venimos marcando, muy novedoso y distinto? No, la verdad es que fue muy buena. Yo siempre sostengo que los libros tienen una cuota de injusticia porque cuando uno ve la tapa aparece el nombre del que lo escribió y no aparece con la merecida importancia el aporte de un montón de gente que hace posible que un libro aparezca. Este libro, sin la generosidad de quienes me brindaron sus testimonios, la verdad es que no existiría porque yo no conocía ninguna de esas 11 personas. Sí, al principio hubo como una cierta cuota de sorpresa porque no es lo más frecuente cuando se investiga sobre la historia de los 30.000 desaparecidos en la Argentina preguntar por su condición de hincha. Pasada esa situación medio de entre sorpresa y de preguntar, bueno, por qué venía la mano por ahí, la verdad es que hubo muy buena predisposición porque todas las historias, si bien tienen un final muy triste y muy doloroso porque eso es el motivo por el que escribimos este libro, lo cierto es que las historias están contadas desde la alegría, desde la pasión por el fútbol, por la política, por la vida. Justo antes hablábamos del mural en la cancha de All Boys que tiene las figuras de los cinco socios desaparecidos y dice aquí fueron muy felices. Y un poco ese es el espíritu con el que está escrito el libro porque creo que el fútbol, más allá de las victorias o de las derrotas circunstanciales, está muy asociado a la posibilidad de construir felicidades con otros. Y me parece que la verdad es que la recepción fue muy buena y siempre es bueno que se cuenten historias que no estaban contadas y así que podría decir que hay un fuerte apoyo de los familiares y de los allegados a cada uno de... Emotivo también me imagino, ¿no? El momento. Digo, porque es quizás un reconocimiento que uno no espera. No, sobre muchísimas historias no se ha escrito, de hecho, si uno busca por internet, que hoy es una cosa bastante factible y sencilla, hay mucho más hecho que es fundamental y es una cosa que yo no podría haber hecho sobre lo que han sido los procesos de enjuiciamiento y los procesos de búsqueda de los cuerpos y demás, pero no hay tanto contado sobre la vida misma, por decirlo de una manera. Y a excepción por ahí un poco de Roberto Santoro, que es un poeta y que ha quedado su obra y que por lo tanto se han hablado bastante más de él y un poco del hijo de Tati Almeida, aunque creo sinceramente que todos nosotros conocemos mucho más a Tati Almeida que a Alejandro Almeida. Sobre el resto se había escrito entre poco y nada, diría. Por ende, obviamente, para los seres queridos, los familiares, los amigos, los compañeros, es un homenaje que vale la pena, que hace justicia. ¿Y cómo llegaste a esto? Porque tenías estos dos nombres conocidos, digamos, pero después, ¿cómo empezaste? Digo, empezaste a preguntarle a tus amigos, indagar entre conocidos, ¿recurriste a algún lugar, algún archivo, algún...? Mirá, usé básicamente dos o tres fórmulas. Uno, intenté acercarme a gente vinculada al fútbol, vinculada a Racing, que hubiera tenido algún tipo de participación o de relación con la política durante los 60 y los 70. Utilicé mucho también internet para leer testimonios de familiares y de amigos y demás, a ver dónde podía aparecer algo vinculado a Racing y también consulté el archivo de la memoria para ver qué información tenían ellos. Ahí fue un poco de paciencia para leer y leer, un poco de paciencia para no frustrarse cuando no aparecían las historias y una metodología para tratar de ser ordenado y que una historia fuera llevando a la otra. Y desde Madres, ¿se acercó alguien para ayudar, por apoyo, por el tema de la difusión? La verdad es que sí, con Tati Almeida, que obviamente se puso a plena disposición, y otra de las historias sobre Dante Guede, su mujer Tota Guede, es madre de Plaza de Mayo, y es la presidenta de la Mesa de la Memoria de Avellaneda también, han tenido la mejor predisposición para todo lo que yo pude haber necesitado para la investigación. ¿A dónde pueden conseguir el libro? El libro se puede conseguir en la cancha de Racing, tanto en la oficina del departamento de prensa como en la oficina del departamento del hincha, se puede conseguir en internet, en www.grupoeditorialsur.com.ar y en toda una serie de librerías que ponemos en las redes sociales del libro, que yo no estoy en condiciones de recordar de memoria, porque sería un lunático total. No, bueno, a veces pasaría. Y el miércoles, ¿no? Está la presentación. El miércoles que viene a las 7 de la tarde la presentación del libro en el Auditorio de T, ahí en la Valle 2083, casi esquina Junín, obviamente están todos ustedes invitados y todos los oyentes invitados. Impecable, ahí pasaba entonces Julián Scher contándonos esta historia de los desaparecidos de Racing.